Bueno Gastón, seguimos disfrutando de unas muy buenas temperaturas en pleno otoño y esperemos que así se quede, pues por lo menos el fin de semana, ¿no? Bueno, en definitiva sí vamos a poder disfrutar de muy buenas condiciones este fin de semana. No anticipamos posibilidad de tormentas y que para todos aquellos que tienen plan en definitiva, bueno, pueden salir. Esto es lo que ha estado sucediendo, Vanessa, en nuestra imagen de radar. Realmente no hemos tenido muchos cambios, hemos visto alguna actividad de lluvia sobre el sector montañoso, pero realmente no ha influenciado aquí nuestro pronóstico. Pero el descenso de este frente frío va a traer un incremento en la nubosidad, va a traer ligera posibilidad de lluvia hacia ciudades como Sterling, pero en definitiva no va a afectar nuestro pronóstico, donde esta noche vamos a poder disfrutar de muy buenas condiciones. Vamos a la UNICAM, el centro de la ciudad, condiciones bastante tranquilas a esta hora de la tarde. De hecho, la mayor parte de esta tarde se ha presentado bajo este mismo pronóstico y eso nos permitió salir esta mañana a sacar un par de fotos de esas condiciones otoñales. De hecho, estas son algunas de las imágenes que tomó nuestro camarógrafo Marco Briones de la ciudad de Fair Play aquí en Colorado. Y noten que seguimos viendo esos colores, ese cambio de hoja aquí sobre nuestro estado. Y lo invitamos a todos ustedes a que nos envíen estas fotografías de los diferentes puntos aquí en nuestro estado en Colorado. Así que ya iniciamos el mes de octubre, nos encontramos en el día 8 de este mes y en definitiva no hemos visto mucha o quizás gran actividad de lluvia ni de nevada sobre nuestra región. Tenemos dos tipos de octubre, un octubre bastante seco como el que tenemos en el registro de la historia. Estos son los meses de octubre a través de los diferentes años con poca acumulación de lluvia y nieve sobre nuestro estado. Pero también tenemos un octubre totalmente diferente, un octubre donde muy posiblemente pueden ver acumulación de nieve de más de 17 pulgadas con máximas de hasta 31 pulgadas aquí sobre nuestra ciudad. Al menos no hemos tenido ninguna de estas dos condiciones, simplemente hemos disfrutado de condiciones templadas, condiciones soleadas y esperamos al menos seguir así para los próximos días. 74 grados, la máxima esta tarde, 73 hacia la porción de Fort Collins al igual que Colorado Springs y ya hacia el área montañosa, condiciones un poco más frescas con temperaturas que hoy máximas estuvieron en el orden de los 60, 68 grados. Noten que sobre nuestra ciudad vemos un ligero incremento de la nubosidad, realmente la mayor actividad de lluvia, ligera, débil, se ha mantenido muy rezagada hacia el interior de nuestras montañas. Para la porción de Boulder, en síndesis sobre esta región, aquí sobre nuestra área realmente no anticipo grandes cambios, simplemente nubosidad sobre la porción de las montañas, un sistema de tormenta que estuvo muy cercano a nuestro estado, más bien se ha desviado un poco hacia la porción de Nebraska, va a deslizarse muy cercano a la área de Kansas, pero aquí sobre la porción de la esquina del nordeste será la única región en las próximas horas que quizás veamos alguna actividad de lluvia. Y todo se debe al descenso de ese frente frío que ya le había mostrado, va a atravesar esta región y ya a partir de mañana la banda frontal se va a retirar. Así que para esta noche lo único que va a quedar es el frío, 46 grados la temperatura mínima para nuestra ciudad, 45 respectivamente Fort Collins, parte de Colorado Springs, mucho más frío el sector montañoso, de hecho ya áreas de Gunningson con 31 grados esta noche, esto significa que comenzamos a ver temperaturas de menos de 32, que es el punto de congelación para nuestro estado. Así que para el día de mañana este será el pronóstico, 65 grados durante horas de la mañana e incremento hasta los 73 durante horas de la tarde, así que mañana también vamos a poder ver condiciones bastante agradables aquí sobre nuestra región, este fin de semana de hecho las máximas van a alcanzar los 80, 85 grados sobre nuestra región.